www.currambaestereo.com ¿Qué tal amigos? Yo soy Checo Acosta. Los invito a que sigan escuchando y viendo Curramba Estereo, la mejor música de Barranquilla de su carnaval y la música de Colombia. A nombre de mi orquesta, un aplauso para Curramba Estereo. Aquí venga Yasminto, ¿dónde me digan? Hola, un beso. Y la obra estará lanzando su sencillo en el mes de septiembre. Se llama ¿Por qué te vas? Espero que lo pongas. Si no lo pones se va a meter un problema conmigo. Un saludo para la gente de Curramba Estereo acá en Miami. Un saludo para la gente de Curramba en Miami de Laura Acosta. El hombre más adinerado de la orquesta, adinerado, enamorado, todo. Luis Polo, un saludo para Curramba Estereo en Miami. Curramba Estereo, un saludo muy especial de parte de la orquesta de Checo Acosta. Seguimos por acá atrás. Richi Pae, 22 años al lado de Checo Acosta. Curramba Estereo. Un saludo para todos los oyentes de Curramba Estereo y que la pasen muy bien. Bebeto, no por Bebeto de Brasil, sino porque bebe de todo. Bebeto, Curramba Estereo. El hombre que encabeza los arreglos y la orquesta, Over López López. Bueno, un saludo muy especial con mucho cariño para los oyentes de Curramba Estereo. Con mucho cariño desde Colombia. A toda la gente colombiana y barranquillera, especialmente de parte de Checo Acosta, sigan aquí con Curramba Estereo. Curramba Estereo. Curramba Estereo. Curramba Estereo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuéntame una cosita, hoy en día estuvieron en Miami, ¿cuál es el rumbo del grupo Nietzsche? ¿Para dónde van? Bueno, hemos estado todo el fin de semana celebrando con nuestros hermanos colombianos en distintas ciudades, estuvimos el viernes en Carolina del Norte, en Raleigh, en Durham, de ahí viajamos ayer, estuvimos en la ciudad de Nueva York. Hoy aquí viajamos mañana para Bogotá, vamos a celebrar el 20 de julio en la capital de la república. Hay más de 42 escenarios en todo el país donde van a hacerse distintas actividades, distintas orquestas y Nietzsche va a estar en Bogotá celebrándolo. Ahí regresamos para Estados Unidos el viernes, porque salimos jueves en San Diego, si Dios lo permite, el viernes Los Ángeles, sábado Seattle, Washington, el domingo estamos en... Ay Dios mío, se me va. No, viene bien, larga, vamos a estar en toda el área oeste, este de los Estados Unidos. Ok, mil felicidades. Charly, una vez más, envíale un saludo a todos los oyentes de Curramba Estéreo que te admiran mucho, a ti y a todo el grupo Nietzsche, saludos de parte también del señor Jairo Varela. Muchas gracias, para todos mis amigos de Curramba Estéreo, un abrazo cordial, soy Charly Cardona, que Dios los bendiga. ¡Curramba Estéreo! Estoy en currambaestéreo.com, sigue ahí. ¿Qué tal amigos? Les habla Jimmy Zambrano, para toda la gente de currambaestéreo.com, un abrazo para todos, Dios me los bendiga. Saludos desde Colombia a todo el mundo, con esta canción que danza en el corazón, me rompen si con mi cacho de gente rumbo, les pido que me indico de su atención. Quiero tocar del valle de la montaña, de cómo se ve la siembra como el marrón, de cómo huile mi tierra cuando la baña. Llega la montaña, de cómo se ve la siembra como el marrón, de cómo se ve la siembra como el marrón, de cómo se ve la siembra como el marrón. ¡Gracias! ¡Curramba Estéreo! Tiene una historia muy buena que contarnos Está grabado con muchas personas importantes Por lo menos ¿Con quiénes grabados tú? Bueno yo grabé con el maestro Alberto Barro de Barranquilla Grabé en el primer tributo a la salsa colombiana Hice el rap junto a Saulo Sánchez en La Palomita La Salsa de Colombia no se puede imitar en el mundo estero de la Number One, Gone Shot, Gone Shot, Everybody Gone Shot Todo el mundo tiene que recordarse de eso ¡Ay papá! Te cuento que a la gente le encanta esa producción Claro Bastante profesional Claro que sí Te voy a decir me encuentro muy muy asombrado de encontrarte por acá Porque no tenía ni idea que iba a estar aquí Bueno te voy a decir una cosa yo estoy aquí porque Para los que no lo saben yo nací en Panamá Pero mi abuela es de San Andrés Colombia ¿Cómo tú la ves? ¡Oh mira para allá! ¡Papá! Bueno cuéntame un poquito vamos a hablar un poquito del general Bueno el general y yo tenemos una mitad de más de 35 años Y nosotros y un grupo de pioneros panameños en Nueva York fuimos los que impulsamos lo que hoy día se llama reggaetón En esos tiempos nosotros lo denominábamos reggae en español Correcto Y ahí salieron esos temas como pum pum mami mami te ves bien buena muévelo muévelo Y es la combinación de lo que nosotros los panameños de raza negra Que somos descendientes de antillanos pudimos transmitir a América Latina Pero hoy día hoy día yo tengo mi producción Willy Panamá perfect timing salsa gangsta Que es la combinación de salsa con reggae No reggaetón salsa con reggae Que bien que bien Willy La verdad que te felicitamos en la producción que hiciste con Alberto Barros Claro que sí Uno a mi hermano se la llevaron, se la comieron todas Y te voy a decir una cosa que a lo mejor mucha gente no saben También tuve la oportunidad de grabar con la sonora carruseles ¿Cómo va a ser? Claro yo fui el que hice el rap en el bikini amarillo ¿Cómo dice el rap? ¡Ay Dios mío! Usted me está llevando para atrás Si estamos hablando de varios años Oye por cierto los bikinis estaban muy buenos Sabroso estaba el bikini Ok mi gente estamos con Willy Panamá Este es Curranmesterio.com para el mundo entero Chavio Willy Estonizándose y cuídense un amor Y Dios me lo cuida todo yo Original Original Yo escucho Curranmesterio.com Hola amigos de Curranmesterio Les habla aquí el mujerón Directamente desde Miami Desde el Festival Independencia de Colombia Los invito a que sigan escuchando la número uno en el internet Curranmesterio.com Un saludo de parte de José Víctor Escorza para mi gente en New Jersey Porque Curranmesterio te pone la nota para bailar y gozar Mis amigos de Curranmesterio.com Les saluda Luis Perozo el sabroso encantadísimo de estar con ustedes Le mando un abrazo y sigan ahí pegados de la mejor Curranmesterio.com Un abrazo sabroso En www.www.com Curranmesterio.com .com 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 Gracias por ver el video